Señores, acabamos de divisar una tribu recién salida del horno como son los canis. Nos vamos a acercar de manera sigilosa, como si fueran gacelas que nos esperan ansiosos a la llegada del león líder de la manada. Acompáñenme porque estos son canis en vivo y en directo. Ven conmigo. Saben que vamos para allá, de momento nos reciben de buen abrado. Creemos que no van a huir. Ya ha habido contacto visual. De aquí puede salir un documento inédito. Señores, voy sin gorra, voy temeroso. Hacer cruce. Señores, buenas tardes. Muy buenas, caballeros. Encantado, ¿eh? Igualmente, ¿tras? Yo tengo, claro, muy buenas, que yo. Encantado. Yo quiero una clase práctica para hacer canis hoy en día. Me parece que viene gente a ofrecer en otro lado. Carmen, ven para acá. Mira, yo pienso que a los chavales son los primeros que tienen que colocar para que no hagan gorfería. ¿Carmen es fácil o...? Yo enseñé las dos pedizas antes de besar un... ¿Esto no sabrá, no? Porque le enseñé la carpeta al hermano de este. Carmen, babusha de categoría, ¿eh? Y del moro de tres euros y no tengo nada porque es una paga muy chica que me da el zapatero de Dios. Dice que irá a subir las pagas. Y me sube diez euros el zapatero. ¿Para tres babushas? ¿Para tres babushas, eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cursal Andalú! ¡Cursal Andalú! ¡Cursal Andalú! ¡Cursal Andalú! ¡Oye, homaditas de mierda que ya está aquí el curso de Andalú! ¡Mira! ¡Papá! ¿A gustar Andalú? Pues aquí le vamos a enseñar de verdad, señores. ¿Ustedes acordáis del curso ese que había? De inglés me parece que era, ¿cómo se llamaba él? Solo un miefe. Eso al lado de esto es un mojón pinchado en un pano. Yo estoy ya en Canal Sur. Estoy aquí en esta televisión que es la televisión de todos los andaluces. La cúspide televisiva de todos. Y he llegado aquí porque yo soy un bicharraco. Yo soy un monstruo. A mí se me sale el arte por la tapaela del sentido. ¡Oh, no está bueno esto de acá! El andalúo hace falta. Es necesario. Es el español de Andalucía. Con identidad propia. Con denominación de origen. Con aborengo. Es el español de la cultura. De los grandes hombres como Lorca, Becke o Picasso. Y aquí lo vamos a aprender a base de bien. Este curso está dividido en tres bloques. Relaciones sociales, cultura y trabajo. ¿Qué sería de nosotros sin las relaciones sociales, un padre? Vamos a ver para empezar un pequeño ejemplo sencillito y facilito. Niños, dale al play. Relaciones sociales. Relaciones sociales. Relaciones sociales. Má. Madre. ¿Han visto? Ya está, ¿eh? ¿Para qué más? Ahora vamos a ver al mismo Shabea llamando a su padre. ¡Ah! Padre. Pero en las relaciones sociales no solo está la familia. También está en las amistades. Esos compares con los que compartimos las alegrías y las tristezas. Una de las últimas religiones en torno a la música creadas en esta nuestra tierra ha sido la religión del andiluquismo. Religión de peso como el budismo, el hinduismo y este tipo de religiones que acaban todas prácticamente en lo mismo. Andiluquismo. Y hoy aquí, en Andaluzes Levantaos, como muestra un botón de esta última religión. Vamos allá. Señores, ocho provincias que conforman nuestra comunidad autónoma. Ocho provincias que hay que decir para el que nos esté viendo desde fuera que nos llevamos como hermanos. Ocho provincias que tú vas a lo mejor paseando por la Feria de Málaga y todo el mundo, sevillano, que vote, que vote, ¿no? Cayéndonos bien, que tú ve un malagueño por aquí por la Feria de Sevilla. ¿Dónde usted? ¿De Málaga? ¿Conoce aquí a alguien? No. Pues entonces pase para adentro, sin problema. ¿No? Señores, gente, gente que nos queremos. Ocho provincias que somos hermanas, que tú vas por Armería, por Jaén. ¿Dónde trabaja, Manu? En Canal Sur. Oh, Canal Sur. Estamos saliendo constantemente en Canal Sur, ¿eh? Estamos contentísimos desde Armería. Nos sentimos parte vuestra prácticamente, ¿eh? Ya muchas veces la gente de Jaén. ¿Qué pesado ponía en Canal Sur siempre Jaén, Jaén, Jaén? Bueno, yo no estoy muy seguro todavía de hacer esto. ¿Hay alguna manera de que a mí se me cambie la voz, por lo menos, para que no...? Sí, ¿no? Pues nada, que el problema, vamos, el problema, el gran problema que tengo yo, que en verdad lo tiene la gente, es que yo no duermo la siesta. No duermo la siesta. Y yo soy andaluz, 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 andaluz por los cuatro costados. Pero no duermo la siesta. Y claro, eso la gente no lo entiende. El móvil y el cariño a distancia. Te llaman y dicen, ¿dónde estás? Estoy aquí. Mira, no he aparcado. Ahí hay un problema de aparcamiento enorme, ¿no? Nosotros tenemos en Tarifa total. Los curas ya en el peribiterio dicen que para llegar al cielo no hacen falta tanto cosas, no hay tantos inconvenientes. El inconveniente es aparcar en Tarifa. ¿Cuál es tu nombre? Hermano, hermano. Hermano, eso, hermano, te conocía por la voz, dice. Brian Fante, digo yo. Dios mío, Brian Fante, ¿se es de los sistes o es? Los sistes, ¿sabes? Yo con sistes, sistes no os cuento yo. Esa, te he visto yo en la tele, gorrión, contando sistes. Qué arte, hijo. Una hora, siendo el tonto, y te lo lleva calentito. Claro que sí, chiquillo, trabaja en los feos. Trabaja no vale para nada. Bueno, hombre, en la voz se pongo así, ¿eh? Que trabaja lo que es trabajar, si trabajamos. Sí, trabaja. Qué bueno, hijo. El que tiene A, tiene A, hijo. La tele que se pueda oler la caza. Yo no sé cuándo se va a poder oler la caza. Darles gracias a Dios que no han inventado todavía la tele. Donde ustedes sentáis los 64 grados Celsius, que me están cayendo a mí ahora mismo en lo alto, porque te iba a faltar parda para retirarte del Sky. Señores, hoy hemos quedado con dos buenos amigos, con Juan y Alejandro, que nos van a enseñar de verdad lo que es la vida en el campo, en Andalucía. Lo hago regular, ¿no, Juan? Juan, enséñame. Hermano, así, ya. ¡Eh, hey! ¡Toma! Paloma, tíralo tú, amiga. Vamos a hacerlo de otra manera. A lo menos esto no se ha intentado nunca. Amigas cabras, vamos todas a entrar en el corral con cuidado. No quiero empujones ni bullas. Por favor, vayan pasando sin entorpecerse unas a otras. ¡Ya! Venga para la caza, ¿no está viéndolo hace más? No, sin carrera, hombre, que hay patoas. Mi nombre es Peter Francis McDowell, antropólogo y escritor. Autor del famoso best-seller, Beaches and Chips. Nací en Nottingham, Inglaterra. Tierra de nobles, polo y rigurosa puntualidad para tomar té con pastas. Sin embargo, no soy un inglés normal. ¡Uf! Mi padre, Robert, siempre me contó que yo no tenía la sangre de mi bisabuelo, Edward. Que mi bisabuela había hecho un viaje a Andalucía y traído un polémico souvenir. Mi abuelo, Anthony. Mi abuelo, además de sabios consejos, me regaló un peculiar detalle genético que siempre me ha hecho diferente en mi país. Unos varoniles y rizados pelos negros en la espalda. Quizás sea esa la razón por la que siento tanto cariño a este bello lugar del sur de España y a su cultura.